Cristiano Ronaldo ha mostrado su cara más divertida y amable. El astro del balón ha salido del terreno de juego para meterse en el estudio de grabación y mostrarnos que es un chico de lo más polifacético. Hay que salir un poquito de la rutina del fútbol. A mí me gusta hacer otras cosas que no sea solo fútbol, fútbol, fútbol. Acompañado de su inseparable amigo y compañero Pepe, Cristiano se lo ha pasado en grande en su debut como cantante y músico. Y si no, juzguen ustedes mismos. Lo de cantar vemos que no se le da tan bien como el manejo del balón y así lo admite el luso. Por eso es muy difícil tocando este instrumento y aquí cantando es muy complicado, más fácil ver al fútbol. Así descubrimos que Ronaldo también tiene sentido del humor, lo que pasa que a él no le gusta perder y eso es lo que más le enfada en esta vida. Tal y como dice el nuevo lema de la línea de Nike que ha presentado en este spot, ama la victoria y odia la derrota. Soy una persona que me gusta ganar, me gusta competir y pues ya veo perder. Unos valores que ha impregnado en la nueva colección de la marca deportiva que esta vez va firmada por el portugués. Con fuerte personalidad, atrevido e irreverente, así es el futbolista y así son también los diseños que luce. El resultado no puede ser mejor.